¿Qué es la monarquía presidencial? No solamente en el manejo de la urgencia, del ritmo legislativo, sino también en materia de iniciativa. El Parlamento, que es completamente precarizado, tiene hoy día prohibido, como saben ustedes, proponer mociones que afecten o el presupuesto afecta a la institucionalidad. O sea, no le puedes asignar una función al Estado. Agrego además que este es un Parlamento en que toda su labor investigativa no es vinculante. Es tal el nivel de monarquía presidencial que aún cuando el Parlamento detecte irregularidades graves, da lo mismo. Esa comisión investigadora queda en letra muerta. Más aún, Chile debe ser de los pocos países en que la iniciativa legislativa es del presidente y el veto es del presidente. O sea, él tiene el derecho a vetarse a sí mismo. Si no le gusta la ley, en Argentina pasó una cosa bien paradojal, con todas las simpatías que tengo por Cristina Fernández, era bien de loco. Mandó una ley, no le gustó cómo salió y a mí me la vetó. O sea, estamos en un sistema en América Latina en general que exacerba el presidencialismo por razones autoritarias. Lo discutíamos antes porque ninguna constitución emana de la paz. Todas las constituciones emanan de las crisis políticas. Y me parece a mí que hay que despenalizar a la crisis política. Me parece que no hay nada mejor que las crisis políticas. Lo que estamos enfrentando en Chile es otra cosa. No es una crisis política, es una crisis de la política. Y por eso es que quisiera complementariamente abogar por cinco o seis reformas que me parece a mí que debería considerar una nueva constitución. Pues bien, yo creo que hay que partir primero por quitarle el poder al presidente de la República y transformar al presidente de la República en un presidente de árbitro en dos áreas. Las relaciones internacionales y la seguridad. En un segundo unido, un primer ministro con mandatos claros respecto a los proyectos de largo plazo que no tienen ninguna viabilidad en este sistema electoral político en general de que se hagan. Respirándose a la educación pública. Ningún gobierno va a enfrentar esa reforma porque tiene elecciones cuatro años más. Sí un primer ministro con un mandato nítido, con confianza parlamentaria. Ejemplo cotidiano y reciente. El primer ministro de Japón obtuvo su confianza parlamentaria con un mandato prestado. Tiene hasta el 31 de agosto para cumplir con el cierre del episodio Fukushima y se va. Me parece a mí que eso es mucho más nítido. Eso construye confianzas entre la ciudadanía y su sistema político. Todo el Estado central es unitario y en eso es extremadamente colonial. Creo que una nueva constitución deberá abordar la posibilidad de un Estado federal. Por varias razones. Una, estoy convencido que el uso del suelo, el futuro de una región en materia de ciencia, en materia de turismo, deberá depender de los que viven en esa región. No pienso en policías propias ni pienso en un federalismo agudo, sino nosotros hemos llamado un federalismo atenuado. Que se parece quizás a la descentralización aguda francesa, donde los intendentes son electos por sufragio universal, donde las regiones tienen su propio parlamento, son consejeros electos por sufragio universal y tienen la posibilidad, por tanto, de que el uso del suelo, el uso del territorio, se decida en directo. O sea, por sufragio universal y directo. En un tercer nivel, el sistema electoral. Y ahí quiero detenerme. A mí me parece que la discusión sobre el voto automático, el voto voluntario, debe ser sistémica. No puede ser separada una reforma de otra. Por eso vuelvo. Moderar presidencialismo, federalismo, sistema electoral, vinculada a las tres. No se hace una reforma sin discutir lo otro. Son reformas que van o que tienen que ir discutiendo ese respecto de las otras. Y voy a hacer un checklist para no abundar en algo que creo que aquí va a tener una resonancia rápida, que es el voto de los chilenos en el extranjero, por supuesto, sin el sistema electoral, me estoy refiriendo, sin las cortapistas que ha propuesto el gobierno actual en materia de poner unos recuerdos, si son que cada dos años hay que viajar a Chile, cada cinco años, un conjunto requisito del todo absurdo. Yo soy convencido que tenemos una dificultad, por supuesto, una asimetría jurídica hace cientos de años con el pueblo mapuche, que consiste en relacionarse desde el paternalismo o al asistencialismo, y sugiero avanzar hacia la integración de los pueblos originarios al Parlamento chileno, como lo han hecho otros países de este mismo continente, y buscar fórmulas en esos caminos ya recorridos. Yo atiendo y escucho todos los argumentos desde la izquierda y desde la derecha en contra de la inscripción automática de voto voluntario, aún así sigo creyendo que es el camino para recuperar, para exigirle más a la oferta, a los partidos políticos, a los políticos una oferta política más contundente, que cambie las reglas en el padrón electoral. Un conjunto de reformas que le devuelvan a la ciudadanía una participación más activa, referéndum revocatorio, iniciativa popular de ley, soy más militante al referéndum revocatorio que la iniciativa popular de ley, que la creo más simbólica que efectiva, pero aún así creo que esos conjuntos de herramientas pueden entregarle un músculo distinto al debate democrático. Creo que en el tema de los partidos hay una definición simple, no existen democracias donde haya un solo partido, es consustancial la democracia que haya más de un partido político, y creo que en eso es fundamental reconocer el rol de los partidos, sobre la base sí, de que creo que la mayor crisis de Chile es probablemente su sistema electoral y compañía, pero quizás la más dura de todas es la de los partidos políticos, y ahí hay una legislación que no se ha hecho, y evidentemente hay un bloqueo, es simple, porque quienes tienen que hacerlo son los mismos partidos políticos, cuyo incentivo, sea por la ley electoral, sea por razones patrimoniales, es bajo, y ha habido poca disposición a una verdadera reforma a los partidos políticos, más aún cuando ahora mismo estamos asistiendo a una ley denominada antidisco, lo que consiste en impedir el ingreso a nuevos partidos para el 2012, en la próxima contienda electoral, o más bien dificultárselo. Creo que lo que está dando en Chile, como dicen los más jóvenes, dando jugo, es un sistema político que está topando con un país que está exigiendo cada día más ser consultado, respecto no solamente de su mayoría electoral, sino de su mayoría cotidiana, y esa mayoría cotidiana tiene que tener un mecanismo de expresión. Las marchas para mí son la expresión de un grupo de chilenos que no se sienten representados ni por los medios, ni por los partidos, y que no ven en ninguna parte la posibilidad de sentirse suficientemente representados, y por tanto salen a marchar. Y eso tiene que resolverse desde la política en el sistema político. Es cierto que cuesta muchísimo que sea el propio sistema político que se reforme, y por tanto yo no le tengo ningún temor a las crisis políticas, me parece que nada más rico que el momento que estamos viviendo, nada más sabroso, nada más interesante, nada más expectante que este momento de crisis política, de mala percepción de la ciudadanía, de castigo mediante encuestas a dos coaliciones, nada más rico, y en vez de padecerlo, yo creo que hay que disfrutarlo y buscar que eso se transforme de verdad en un nuevo pacto. Sí creo que la agudización de esos conflictos puede ofrecer una oportunidad.